Hola chiquirrines, buenos días, wow, hoy a las 8 de la mañana, no, perdón, casi 9 de la mañana, yo quisiera las 8, ando a la calle, tengo una cita para relleno de mis extensiones de pestañas y la única que tenía disponible es a las 9 de la mañana, en viernes, ay, así que ando un poco, medio lleno de frío, súper temprano, pero no hay nadie, nadie, y pues vamos a rellenárnoslas para empezar bien el fin de semana, así como no, como debe de ser. En este clima nublado, medio mojado, que llueve y no llueve, no hay manera de sacar a Tito y a Luigi, no salen, no les gusta el clima, no les gusta mojarse, pero, la niña Valentina, le importa un cacahuate, ahí anda afuera, mojándose, corriendo, en el tapete se nos mojó, ya ni modo, era tiempo de reemplazarlo, anyhow. Valentina, déjame verte, y fíjense, hola, ay Valentina, fíjense la cara que tiene de mugrosita. Let me see, ay, chiquita, qué pasó con la Valentina, limpiecita, bonita, jejeje, sit, no, 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 men, sucias, a ver, siéntete, sit, mírenla, Valentina, eres una, jeje, eres una salvaje, jeje, sit, sit, no, sit, stay. Ok, esto tiene proteína, también tiene seeds, ¿de qué semillas? de ese paquete que tengo ahí, ¿de qué semillas de chía? ¿Le pusiste polvo de proteína o es para harina para panqueques? Dos. Harina para panqueques, polvo de proteína, semillas de chía, y es para hacer los panqueques bien ricos. Sí, a ver, fíjense qué pasó. Está enorme. Panqueques acompañados con cebolla y huevos cocidos que coció anoche, pero estaban crudos, no los cocinó bien. ¿Qué le vas a poner? Queso de mi madre. ¿Queso de tu madre? Sí. ¿De una cabra? Gracias, baby, por consentirme hoy. Hay claras de huevo con tomate, cebolla y lo que tenga. Y un pancake chiquito de proteína con semillas de chía y linaza y no sé qué más. Y allá está el cooker, el cooker, el cocinero en shorts. Ay, baby, pero vístete decentemente para cocinar. ¿Qué fachas son esas? Los chicharitos. ¡Chi, chi, 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 chi! Ese momento incómodo cuando usted no quiere salir de su casa y su marido la está, insiste y insiste. Vámonos, mi amor, te llevo a pasear. Vámonos, mi amor, te llevo a pasear. No queda opción más que salir. No quería salir hoy, pero estaba Luis friegue y friegue y friegue y friegue. Vámonos, Fabio, ¿para qué me quiere el día de hoy? No, no es cierto. Seguramente para curar sus culpas. Probablemente. No, pero no es cierto. Luis, antes tú para curar tus culpas dabas regalitos. ¿O ya no? ¿Ya no hay culpas o ya te vale madre la culpa? Ya no vale la madre la culpa. Vamos a la oficina, chiquito. A ver, saludando. Oye, ¿cuándo nos vas a cantar la Happy Birthday? Tienes mucho que no nos cantas. Oh, de veras, ¿eh? Cuando empiezo a tocar la guitarra. La guitarra no ha salido del estuche. ¿Por qué no nos cantas hoy? Happy Birthday to you. ¿De quién nos cumple años? Siempre no falta aquí en Baby. Siempre alguien está cumpliendo años. Todos los días. Déjame afinar, ¿ok? A ver, pues. Valentina nos hizo un desmadre anoche. ¿Por qué no limpias tu carro? ¿Cómo no? Mi carro está impecable. Mira. Impecable. Mira. Bueno. ¿Impecable? ¿Qué es eso? ¿Impecable? ¿Esto es impecable? ¿Qué es eso? ¿Qué porquería? Luis, esas son cosas que yo como y ahí voy a ir. Sí, se ve. Se ve que comes y comes bien. Eso sí. A ver, ¿qué entonces? Déjame ver qué traje. Mira, mira. 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 Mira todo esto. Esto es uno de proteína. Estos son unos caramelitos. Estos son de proteína. O sea, es para limpiar el carro. Luis, esto es para limpiar el carro. Eso es de proteína también. Luis, esto déjalo allá. Dios mío. Este es un chocolatito. Ey. Este es un chocolatito. Ay, man. Luis, nomás me denigra y me echa el... No se denigra. La verdad. No. Oye, estaba diciendo en la noche, Valentina. Anoche aquí les tuya, les dejé el clip. Me destrozó mis audífonos. ¿Aquí me quedó mi cartera? Acá la tengo. Mis audífonos carísimos. Esto no lo puedo superar, Valentina. Eres un desmadre. Mira eso. ¡Valentina! ¡Me los destrozaste! Mis audífonos carísimos. ¡Méndiga! ¡Hija de tu... ¿Qué hiciste con mis audífonos, Dr. Dre? ¡De 200 dólares! Yo sé. La culpa es mía. ¿Por qué? Llegué del gimnasio y los dejé, pues, ahí colgando de la cama. Y esta los agarró. Carísimos. Llegué de bañarme. Y mis audífonos venían adentro de mis shorts, en la bolsa. No, boy. Y dejé la ropa ahí en el suelo. Y Valentina va. Y se lleva los shorts. Y encuentro los audífonos. Cuando salgo de bañarme y miro esa tirita blanca en el suelo. Y ella bien entretenida, brinque y brinque, y mordiendo el cable. Me lloró el tamafa. Horrible. Lloré. Lloré. Me tuve que comprar unos baratos de 12 dólares en Amazon ahora. Me los destrozó. Luego... ¿Ah? ¿Qué? Es que tú buy her churis stuff. Luego, al rato, lo voy a comprar a otros. Es que tiene que morder, pero no muerde. No muerde juguetes. Muerde lo que no debe. Luego, estábamos dormidos media toda la noche. Y ella se levanta muy temprano. Y necesita ocuparse en algo. Hoy me desperté súper temprano, a las 8 de la mañana. Súper temprano para mí. Y la miro en el suelo bien entretenida, muriendo unos papelitos. Y bien entretenida y se le miraba la cara de felicidad. Estaba mordiendo una cartera que era mía y que ahora eres de Luis. Una cartera que tanto me costó y tanto me costó emocionalmente, mentalmente y económicamente. Miren. La destrozó y le destrozó la... ¿Cómo se llama? Tu licencia de aviación. Ya no vas a poder pilotear, baby. Pero miren cómo dejó la carterilla. La dejó, pero para la fregada. Chinga. Ahora, ¿cómo Luis anda con esa cartera todo el tiempo así? Ni modo. Vintage. Es un vintage. Es una reliquia. Es que tenemos un perro bien desmadroso. Lo que necesita es energía. Es correr, salir. Pero ya no lo podemos sacar, baby. Se me figura que así sería Luis cuando no lo dejo a la idea de la casa. Destruiría todo a mordidas. Luis, Claudia te mandó saludos. Claudia Pérez. Aquí tengo anotado hasta el nombre, mira. Claudia Pérez es mi clienta de las cremas. Siempre llama para pedir sus cremas. Y hoy me dijo... Hablamos como por 30 minutos. Me ordenó sus cremas y me dijo, qué bueno que suban videos porque todos los días cuando llego de trabajar a la madrugada me desestresan. Y aprendo algo con la voz de Luis. Aprendió cuál era la capital de California porque no sabía. ¿De dónde es ella? Vive por el sur de California. Y todas esas cosas. Y ya me dijo que no te haga tanto enojar. Te defiende un montón. Vas a ver, Claudia. En el teléfono no te dije nada porque quería que me compraras las cremas. Que te defiende porque le gusta cómo hablas con tu voz. Que le mandes un saludo con tu voz bien sexy, así romántico. ¿Cómo se apellide? Claudia Pérez. Hola, Claudia Pérez. Saludos para ti y tu familia. Y que si le cantabas un pedacito de una canción cualquiera. Ahorita mismo. Si no, no vale. ¿Ahora mismo? Sí. All right, déjame... Es que vas manejando. ¿Qué quieres que hay aquí? Puedes irte derecho. Para ir a Hopeful. Ok. ¿Qué le cantamos? Que te defiende. Que no te haga molestar. Porque te va a dar una ulcer y no sé qué tanto. No, no, no. Eso... Tengo que trabajar en mi genio también. Ya ven. ¿Qué dije, Claudia? Que él no era una perita en dulce. No. Aquí es que para Claudia yo soy el malo. Yo soy el que... El que hace enojar al peor es nada. ¿Por qué te digo peor es nada? Que mejor te di algo más bonito. O sea, yo ante el mundo soy el malo. Y tú. Eres la ovejita. Calmadita. No, por Dios. No lo creo no. No, no soy pan. ¿Cómo se dice? No soy pan. ¿Qué? No es pan dulce. No soy pan dulce. También tengo mis defectos. Pero... No crean que no. Pero estoy tratando. Estoy tratando de mejorar. Créame lo que es... Trata más duro. No estás tratando suficiente. Work in progress. Work in progress. Todo el mundo te quiere, baby. Gracias. Yo también los quiero. Y luego dicen que no seas aguafiesta y aguado. Que como que no quieres ir a los 15 años de la Rubí. Ya todo el mundo nos vamos a ver allá. Ya nos pusimos de acuerdo. Y el peor de nada no quiere ir por Aguado. No vaya. ¿Cuándo es el que se... El 26 de diciembre el comprado de la Rubí en San Luis Potosí. ¿En cómo se llama el lugar? En las nueces. Las cruces. No sé cómo se llama. Todo el mundo va a ir. Y tú no. No me importa. Qué aguado. ¿Y tú sí vas a ir? Yo sí voy a ir. Y voy a ir a bailar. Voy a ir a bailar con la Rubí y a ver si me gano la chiva. Es que la chiva, fíjate. En San Luis Potosí la chiva no es un animal. Así se le llama a ellos. Es una carrera de caballos. Y el que gana se llama la chiva. Y la chiva es el premio. De 10 mil pesos o mil pesos. ¿Cuánto era algo así? Eso no es un animal. Yo creí que era un animal. Lo que la gente me dice. Así le llaman a ellos a la tradición de correr. Carrera de caballos. La chiva es un premio entonces. Pero el premio son 10 mil pesos. Pero tienes que tener caballo para correr. Me imagino. Es una carrera de varios caballos. Me imagino. No sé. Me imagino que es algo tradicional en las quinceañeras. Pero usualmente cuando corres caballos. Tienes que tener el hipódromo. Luis, pero es que esta es una quinceañera. Ahí pueden correr por la calle. No sé cómo van a correr. Pero Luis no quiere ir. Pues ni modo. Bueno, mira. Aguado. Tú te vas a ver a la chiva. A la quinceañera. 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 Yo tengo otros planes. ¿Ok? Qué aguado. La gente te quería ver en la quinceañera. A ver si le cantabas con tu guitarrita el balt de las mariposas. No. ¿Te imaginas? Voy a desplazar. Ahí la fiesta. Ay, chiquito. ¿Dónde me llevas, gordo? Vamos a ir a Whole Foods, ¿no? ¿Querías ir? Bueno, bien. Llevamos ya. Ya nos paseamos rico. Baby, ¿ahora qué quieres hacer? Llévame a Best Buy. Ok, baby. Tenemos que recoger algo a Best Buy. ¿Me llevas? Ajá. ¿Cuál es? Aquí en Roseville. ¿Oh, sí? Mira, ¿qué es esto? Estamos viendo los restaurantes en esta área. Que casi no venimos para acá. ¿Venimos o venemos? Venimos. Que casi no venemos, se dice, ¿no? Venimos. Casi no venimos. Es en pasado. Por eso, el presente y el... ¿Es lo mismo? El presente y el pasado para nosotros es la misma conjugación. Luis nos tiene un breve informativo. A ver, repíteme lo que me... Miren. Es que vamos a... Vamos a comprar el regalo que Luis me ha regalado para Navidad. Sí, 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 sí. Que ya lo compré yo, pero luego él me lo reembolsa. Anyhow. Y luego vamos y me dice, ¿quieres comida pakistaní? Y luego yo me hice el tarugo y le dije a la gorda. Iba una señora manejándola, una muchacha gordita al lado. Perdón, no es que estaba gordita. Y luego me dice, shh, estás corrompiendo la ley. ¿Qué? Que en Argentina es un delito. Te dije que tú no estabas tan esbelto. Así que... Pinche Luis. Así, número uno. Y número uno, tú no estás tan esbelto. Y número dos... ¿Por qué me levantas falsos? Pinche cinturaza que me cargo. Cuando te pones la faja. Luis, maneja. Que cuando me pongo la faja... Si a veces me pongo una faja... Se quita la faja y... Todo el cebo. No, pero me está diciendo que según él... Es que Luis sale con cada noticia. Que según él, en Argentina ya es un delito. ¿Qué es el delito en Argentina? Referirse a la gente por su condición física. Por ejemplo, ¿cómo? Se le dice a una persona... Aquí te metes a la derecha. Aquí te metes a la derecha. ¿Qué te va a poner? O sea, ¿qué te va a poner ya? O sea, si te refieres a una persona, por ejemplo, chaparro. Exacto. Gordo, feo. Exacto. Esqueleténico, todo eso. Exacto. Es un delito. Sí. En Argentina. Es penado ya. Ay, ¿a poco? ¿Y como cuánto les darán? No sé. ¿Vete aquí? No, no, vete al otro lado. ¿De veras? Entonces, si los propios argentinos le dicen... ¡Che, boludo! Ya están cometiendo una falta. No, somos detalles de la ley. Estaba en el BBC. ¿En serio? ¿No me estás acá corriendo? No. Hay un mundo de gente aquí. ¡Guau! A ver, esos de Argentina, díganmelo si es verdad. Quédate... Mira, por ahí vas a mirar ese Best Buy. Lás a la derecha. Aquí yo creo. Sí. Si esa gente de Argentina... No, pero aquí pueden estar al fondo. A ver, argentinos, díganme, ¿será la verdad? ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. Es cierto. No lo veo tan mal. Porque luego es cada gente que te pasa y no te dicen cosas. Se refieren a ti como que... ¡Ah, pues mira! El chaparrito de la esquina. El chaparrito del carro verde. Bueno, hay personas que quizás estén bien con eso. Pero se acuerdan que afecta a la gente a la autoestima. Ah, porque afecta a la autoestima... ¿Cómo se dice? La autoestima de la gente. La autoestima de la gente. No, es que tienes razón. Luego vete aquí hasta la izquierda. Left, left. Left, left, left. ¡Wow! Ya me lo dio todo. Ya llegó Santa Claus, bebé. Llegó Santa Claus. ¿Ya llegó Santa Claus? Para mí, los reyes magos y el Día del Amor y la Amistad y el Día de las Madres y el Día de San Petersburgo y lo que venga. Por los siguientes 10 años. Por los siguientes... Luis... Luis, fíjense. Es tan tierno, mi chiquito. ¿Tú piensas? Es tan tierno, tan chiquito. Fíjense. ¿Pero te compré esto? Espérate. Y fue a recoger hoy mi... ¡Ay, qué tan bonita, chiquita! ¡Ay, Dios mío! Un iPad. ¿Estás tan materialista tú? No es materialista, yo la necesito en mi línea de trabajo. Tienes dos iPads. Del año del pedo. ¿Y qué tiene el año del pedo? ¿Tú no funcionan? No, son dos, pero son de tu mamá. No, la gente va a decir qué hago con tanto cochinero, Luis. No me hagas quedar mal. Dile la verdad. Una es de mi madre. ¿Y la otra? ¿Tuya? La otra es tuya. La que era mía, la que era mía, la que era mía, la que era tu mamá. La tuya. La tuya. No, yo no tenía iPad. Ya me compré... ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, pobrecito! ¿Qué? Me compré la Pro 9.7 pulgadas. Y cuando llegamos a la tienda, Luis llega y luego me dice, ¡Esta es para ti! Y me compré unos audífonos beat. ¿Se acuerdan los que la chingada Valentina me destrozó? Pues mi Luis me los recuperó. ¡Ahhh! Yo no los recogí blancos. Los compré ahora negros y grises. Muchas gracias, baby. Pero me dijo que ya tiene algo para Navidad también, así que... A ver qué llega para Navidad. A ver qué llega. A ver qué sorpresa. ¡Ay! Qué sorpresa sorpresa. No, pero baby, gracias. Tú sabes que mi motivación fría al gimnasio son mis audífonos, mi música, mis audífonos y mi reloj. Yo sé. Sí, así que... ¡Ay, chiquitito! Si usted le quiere regalar algo a su marido o usted marido o algo a su esposa para que la motiven... Es que fíjense, Luis es un chingajedito que dijo, este marrano come mucho para que voy a hacer ejercicio. Como ya Valentina se los destrozó, le voy a comprar otros para que siga yendo y no usted como vaca gorda. Que bien me conoces. Te conozco, o sea. ¡Ay, Dios mío! Todo está estratégicamente planeado. Todo tiene una calculación. Yo no hice patos en huaracha. Yo no los... Patos en huaracha. Ya no los quiero. No te creas. Estoy con toda la intención del más bueno del mundo. Y casi, casi me compraba una televisión 4K. Y al final dijo que siempre no. Que su mamá dijo que no. No, pues ni modo. No es que no tenemos cuarto para televisión. Ya tenemos una aquí, otra en la recámara. Oye, ups. Abriste... No andas rompiendo, mira. Esa sí la puedes romper. Esta no. Es que no nos prestan dinero, por Dios. No, es que llegan ofertas de tarjetas de crédito y llegan y llegan y no manches, o sea. Oye, me enamor que sí, mamá. Oye, ya párenle. Ya, la papá no sí ya tengo. No me voy a dar esto. Conseguimos una niña nueva. Esa es nuestra nueva hija. Se llama Alexa. Háblale, baby. Dile. No tengo la respuesta a esa pregunta. Dile que te toque música, baby. Alexa. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es 10.02 pm. Mira qué mandadita. Dile que nos toque... Dile que qué temperatura es. Alexa. Alexa. ¿Qué es el tiempo? Actualmente, en Folsom, es 53 grados con los cielos claros. Oh. Tonight, you can look for cloudy skies. ¿Qué más? It's below a 46 degrees. That's it. Thank you. ¿Qué más nos puede hacer? Alexa. Play NPR. Mira, hasta toca la radio. Baby, ¿andás doblando ropa otra vez? Muy bien. Set an alarm for 10.20 pm. Is that 10.20 in the morning? Or in the evening? In the evening, please. Alarm set for 10.20 pm. Chiquira Inés, ya vámonos a dormir. Tuvimos un día bastante relajado. Hicimos mucho. Compramos mucho. Y ahora ya nos vamos a dormir. Miren por el vasito de agua para irme a lavar la cara. Y a dormir la mona. Estuve probando unos productos que me llegaron nuevos. Unas bases. Y como pueden ver, estoy como medio anaranjado. Con rosita y verde y rojo de todos los colores. Gracias por vernos. Nos vemos mañana. Soñen bonito porque así se cumple. Besos.